Yo no quiero que te vaya No quiero quedarme solo Dime que tengo que hacer Por favor que te lo imploro Dime cuáles son mis fallas Y verás que las mejoro Yo no quiero que te vayas No quiero quedarme solo Dime que tengo que hacer Por favor que te lo imploro Dime cuáles son mis fallas Y verás que las mejoro No sé qué sería de mí Si un día pierdo mi tesoro Tú has sido y serás por siempre Esta mujer que tanto adoro Aunque sé que como esposo No he sido el mejor de todos Pero cada día que pasa De ti yo más me enamoro Sé que he cometido errores No creas que eso yo lo ignoro Pero de qué cambiaré Lo afirmo y lo corroboro ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quiero que te vayas No quiero quedar solito Dime qué piensas hacer Por favor te lo suplico Mi amor no me dejes solo Cuando más te necesito Yo no quiero que te vayas No quiero quedar solito Dime qué piensas hacer Por favor te lo suplico Por favor te lo suplico Mi amor no me dejes solo Cuando más te necesito Ten presente vida mía Que tenemos algo escrito No creo que nos separemos Cosas que jamás admito Continuaremos casados Ante los ojos de Cristo Pero bésame mi amor Y abrázame mi amorcito Vamos a vivir la vida Vivamos algo bonito Mira que el amor es puro Y yo te lo facilito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!